Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? El Barça sigue trabajando de manera correcta en la política de fichajes. Sinceramente creo que la contratación de Eric Abidal como nuevo secretario técnico pues ha cambiado toda la política de fichajes del club y ahora mismo pues esta directiva va en buen camino en lo que se refiere a la política de fichajes. Hemos fichado ya el primer jugador de cara a la próxima temporada, Frenkie de Jong, el centrocampista holandés que toda Europa se estaba peleando por él y el Barça pues lo que quiere ahora mismo es atar y fichar al segundo. Atención a esta noticia. Según fuentes cercanas al club, el segundo jugador en caer va a ser con total seguridad Mati de Leitz. De hecho, como afirma las mismas fuentes, pues Bartomeu va a viajar esta semana o la próxima para cerrarlo definitivamente. A mí me parece una incorporación fenomenal. El Barça le va a venir como anía al dedo ese pedazo de central y seguramente pues va a ser el sucesor de Gerard Piqué. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olviden suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.